Yo perdí mi virginidad después de los 18. ¿Después de los 18? No, por eso no me mola, porque yo a los 3. Después de los 18 intento. Yo a los 3 estaba. Yo te lo voy a mandar, porque una loca. Mándame ese mensaje y si aparece muerta, fui yo. Ojalá se mate con su niño. Sí. Una cosa así, Dios debiera llevarse una inmundicia así. Aquí estamos nuevamente, de verdad, con todas las pilas puestas para darle lo que a ustedes les gusta, ¿no? La credibilidad de estos comentaristas de espectáculo, de política, religión, todo lo que pasa en el mundo, en el planeta. Usted lo escucha aquí en Adonitv Show con calidad, informativa y de entretenimiento. ¿Cuál es la necesidad de que tenga que ser esta quien dice el programa todos los días? Porque tú no tienes lengua. No, pero puede ser, hermano. No, porque eres el productor. No, no. Soy el que mejor hablo aquí. Dame una bomba ahí. ¿Usted quiere ver? ¿Quién quiere abrir? Ya te abriste, dime. A ver, oye, lo doy. Lota, Lutuos. Oye, Lota. En este momento inicia lo que en vida se llama TV Show. Disco 106. Adonitv Show. ¿Usted no está leyendo los comentarios? Suscríbase al canal de YouTube, activen la campanita, comenten, que podría ser que hoy... Y a ganar. O sea, estamos dando dinero cualquier día de la semana. A ganar. No estamos dando millón. No, no, porque ya eso... Somos pobres, mía. Porque no somos lavadoras. Pero pronto vamos a dar celulares. No somos lavadoras. Vamos a dar muchas cosas. No somos de Ayu. Sí, sí. De Whirlpool. No, cuidado, cuidado, mía. Ven acá. Mía, controla la lengua, mía. ¿Y qué yo estoy diciendo? Ahora, es una excusa como rara, de que no vete ni que la fiscalía ni que es la mañana. Es la tarea. Ahora, lo que le debe dar vergüenza a muchos artistas del género urbano, lo que le llamo yo el bajo mundo, que se ponen guapos y no me importa. Por eso que yo no quiero venir. No, no, que no vengas aquí, pero espérate. No, no, que no vengas aquí, pero espérate. Esta plataforma y todas las plataformas sobreviven gracias al bajo mundo. Sí, pero espérate, espérate también. Porque aquí no se habla, como dice... Tú nunca has hablado del lugar, sí, aquí. Ay, dime. Y lo vio. ¿Cuándo van a aparecer? Ah, pero entonces no lo critiquen. No, no, pero ellos tienen que aceptar la crítica. Ellos no están preparados. Porque son pobres mentales también. Mira. No, bruto de menta, igual que Amelia. Exactamente. Carlitos, güey, que ahora sale del sarcófago, sale de lo que llama, de los nueve días. ¿Qué nueve días? No traía, Carlitos, no traía. Carlitos viene a imitar a Julián y a Gillo en el pleito. ¿Tú te acuerdas? Sí, pero... El mismo pleito. Es que ellos no son hermanos. Pero Crazy Design, mi amor, también se metió en esa bana. ¿Quién no son ellos? No son ellos los que se metieron. Ellos no son hermanos. Pero te estoy hablando de artistas que hicieron un dúo. Un dúo, entonces Carlitos y Crazy quieren sacar la cabeza. Es que no fueron ellos, fue a DJ Adonis que hizo eso. Sí, pero ellos son los protagonistas del problema. Sí, pero Adonis lo invitó y ellos fueron. ¿Quién era el teatro? Adonis. Mira, él estaba Crazy Design cantando. Sí. Adonis lo invitó. ¿A quién? A Carlitos. A... Al otro, a Crazy. A Crazy. ¿Qué pasa? Cuando Adonis ve a Carlitos sentado, lo manda a buscar con alguien que suba. ¿Qué hacía Carlitos ahí? Viendo la fiesta. Sí. Porque era en Santiago que estaban ellos ahí. Y lo llamaron para el drama. Y él lo invitó también. Lo llamaron para el drama, Manolai. Fue planeado, sí. Para el guión, Manolai. No, no, es que... Para ti todos son buenos, Manolai. Para ti todos son buenos. Se incomoda demasiado ese muchacho y... Pareciera que era de verdad. Él tiene su pasado. John, ¿tú sabes por qué? El pasado pesa. El pasado pesa. Eso es lo que pasa, que Crazy sabe que Carlitos sabe muchas cosas. Exactamente. Si hubiera sido otra persona, porque Crazy se piensa guapo con... Pero con él no. Por los pechos. Pero si Carlitos habla de cosas que él sabe, que yo sé y que mía sabe. A mí me ha dicho muchas cosas, Carlitos. Y que tú sabes. Porque cuando Carlitos se da... Cuidado. Deberíamos tener valor y decir... No, cuidado. No la provoque. No la provoque. Cuidado. Vamos a decir eso. Que es más habladora que ella. Vamos a decir lo que se ha querido. No, Manolai. Ey, 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 ey. No, no hay que hacer daño. No hay que hacer daño. No hay que hacer daño, oye. Pero él es el esposo de una que vende faja. Era. Era, era, era. Pero no Carlitos. Socia de mía, socia de mía. Carlitos, Carlitos. Era, 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 era. ¿Qué era socia de mía? Aquí hay altita que por cuarto hacen lo que sea. No, espérate. No, no, no. Carlitos no. Cuidado con Cati. Pero yo digo que hay altitos urbanos que por dinero hacen hasta golo, golo. Ah, sí. Manolai. Manolai. No, no es el caso de ellos. Tú tienes la barba en remojo por eso, Manolai. Estoy hablando de algunos artistas. Tú tienes la barba en remojo por eso. A los artistas, ¿por qué el bajo mundo de la música urbana ha estado bajando? Que se lo dije a Manolai a todos. Porque ya llegué a un punto, mi amor, en el cual sabemos que eso está haciendo daño. No podemos permitir que eso siga avanzando. Porque cómo se pegaron ellos, cantando o fluyendo, ¿no? Sí. Ahora quieren pegarse con un contenido de un drama. Eso fue por culpa de tu hombre. ¿Por quién? Cuidado. ¿De quién? Sí, porque el que empezó con esta temática de entretenimiento o de lo que era, fue él. Ese guión es de Santiago Matías. No, es de él. Pero todos los artistas dicen, para tirar un tema hay que hacer una controversia. La materialista y el insuperable iban a tirar un tema y se dijeron de todas las redes. Sí, sí, sí. Un día antes y después... Fue guionizado por Santiago. No, pero que... El alba niquillán. Santiago fue como el que mordió el movimiento. De que tú tienes que crear una situación para... Una mentira, una mentira. Mira, aquí acusaron... Son tantos ustedes que acusaron que Santiago fue un drama de... Cancelar a Jessica. Dicen que fue un drama de Santiago. No, el que dijiste tú que fuiste tú. No, no, no. Porque él confirmó eso. No, no, no. Ustedes... Ustedes dijo... Si hablo, mamón, este es hablador que habló aquí de 10 mil dólares. Y ella misma... No, no. No, eso es mentira. Tú vas a ver, te vas a tapar la boca. Es una estrategia que hay montada. Oh, diablo. Es una estrategia. Otro de los artistas que también... Un guión del hombre. Escucho que hablar. Es el delgadito que ha puesto un negocio de vender marihuana en Miami. Ay, Kiko, el crazy. No, pero eso es... Cuidado. Eso es legal allá. Sí, pero... Espérate. Él aquí la consume. No, cuidado. Supuestamente. 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 Mira, él es uno de los pocos artistas que nos sube videos así. Sí, pero, mi amor, tú te das cuenta cuando una persona está con cierta sustancia. Pero eso no es ilegal, eso no es ilegal porque... Pero aquí, aquí, tú te das cuenta. Y aquí, mi amor, tú lo has visto en varias opciones que están con ellos. Mira, yo no critico nada legal de otro país. No, no. Si eso es legal allá, yo no lo critico. No, no, señores. Yo no estoy en eso. Señores. Yo... Yo no estoy en eso. No, ya... La recreativa también. La recreativa en Miami, en algunos estados también está. Ah, ok. Explico que no es porque uno envidie ni que vea que está mal, sino que lo mismo que ellos aquí le dan tanta adiosincrasia, es lo mismo que ellos quieren hacer ya aún fuera de aquí. Sí. Porque hay tantos negocios y exclusivamente tomar eso. Porque ese. Lo que pasa es que ahí esa vaina ya es muy lucrativa. Vuelvo y le digo, yo estoy... ¿Tú sabes por qué yo no quiero que aquí se legalice? Por la mente del dominicano que tiene poca educación y entiendo. Porque si tú le fomentas el consumo de la gente, aquí se va a volver más pollo de los que estamos. En otros países que hay educación, ellos saben y control, pero hay un Don Omar que... Si tuvieran educación, no la consumen. Don Omar no necesita cantar ya. Don Omar tiene... En Nueva York es la empresa más grande de cantar. Sí. Joel y Randy tienen una empresa de eso. O sea, todo el mundo allá, como está legal en algunos estados... Y deja mucho dinero. Y deja mucho dinero eso. Eso es cierto. La pregunta del millón. Kiko... Aquí yo no voy a seguir trabajando porque si yo me están en el celular chateando. Bueno, sí, no vas a tener respeto. Bueno, esto me pide... Que la gente merece respeto. Yo estoy tratando de comunicarme... Pidiendo fundista que está por la vaina. Hablando con la patrona. Que se jode la patrona. No, espérate, que esto es serio. Cuidado, no. Esto es serio. Señores, aquí, estas redes... Hay una loca llamada la Mami Jorda. No, no, porque no... Retira la loca. No, no, no. Las locas son sanas. Es un incremento de toda mañana la vaina. Es un incremento de la sociedad. Retira esa vaina. Mira, mira. Aquí con Ani debieron cerrar esa vaina. Vamos, un aplauso, coño. Eso está bien. Aquí con Ani debieron... Mira, esa señora saca a sus hijos. Bailando. Chuliándolo. Hablando cosas, pero mandar a matar a menores. Y ella consumió en su apartamento estupefaciente también. Delante de sus hijos. No sé si delante de sus hijos, porque nunca lo sube. Lo ha mostrado ahí. Inclusive, le echaron un cubo de la vaina aquella a la policía que dice que ella fuma delante de las autoridades. Y que le avaliaron una guagua y nunca supimos. No se dio una explicación de qué pasó. Le va a llegar sus tiempos a ella. Yo no conozco a la patrona. Pero yo estoy disgustado por el pronunciamiento del niño. Ojalá se mate con su niño. Una cosa así, Dios debiera llevarse una inmundicia así. No, no, tampoco así yo. ¿Quién es que publicita y motiva a ese tipo de gente en los medios? Santiago. No, pero Santiago, por lo menos, en un programa que yo hice con Fausto, que fuimos allá, Santiago le pidió perdón a Fausto. Mi amor, después de que hizo el daño. Pero pidió perdón. No, 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 deja tú de la mano. No válidos. Pero pidió perdón. No válidos. Mía, sácate a Santiago de la boca, mía. Sácate a Santiago de la boca. Señores. Señores. Ya, porque está mal. Él, mi amor, hace la vaina para coger el vivo y después digo el perdón. La Mami Jordan estuvo en la terrena y enseñaba hasta sus partes y nadie le hizo coro. Pero, mi amor. Nadie le hizo coro, tú sabes. Eso lo ha visto todo el mundo. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque esa es una mujer que con Ani, coño, con Ani y este gobierno del carajo. Debe de estar presa. Aquí, coño, se juega con la niñez. Este es el único país que tiene una Mami Jordan. Yo nunca he visto eso. Pero ve acá, pero no, no, no. Pero, mi amor, ¿tú no te acuerdas que hasta Nati Natacha dijo una vez, todas queremos ser Mami Jordan? Estoy hablando de Mami Cabana. Imagínate. No, no, pero espérate. Porque eso engrandeció a Mami Jordan. Sí, por supuesto. Señores, eso es una inmundicia humana. Un excremento. Sí. Es un excremento humano. Una mujer que maldice a unos niños. No, y que se mate la familia. Debe el diablo de llevársela. Y que se mate la familia, John Barry. Y se burla de que hay un niño que supuestamente tiene una condición especial. Y ella hasta dijo que se matara. Y no creo que la patrona esté tirando el negocio. No, no, ella hizo los mismos. Abinader, 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 mira las redes. No, no, no. No, no, no. No meta Abinader en este problema. No, no, no. Cuidado, cuidado. No, no, no. No, no. ¿Quién creó la Mami Jordan? Ustedes hablando mierda en la comunicación, joda. ¿Quién es que? Ustedes crean ese monstruo y vienen a hablar mierda. Yo no estoy hablando. No, no, no. Yo no estoy hablando del que hizo el carro. Yo estoy hablando del que lo chocó. Oye más. No venga tú a mí. No, no, que tú me quieres hacer el tema de gobierno, coño. Óyeme a mí. No, espérate un momento. Óyeme. Espérate. Porque tú no eres el único que puede hablar aquí. No, no, ponte la vaina. Óyeme a mí. Cogen los medios de comunicación para engrandecer a Mami Jordan. Para el puerto se va. ¿Quién le engrandece? ¿Quién? Porque aquí se ha acabado cierto. Claro. Tú sabes los views que ha dado Mami Jordan a todas las plataformas de este país. Pero yo lo que quiero es que tú le pidas al presidente. Por mencionarla. Que destituya a la loconani. Yo quiero que tú le digas con esa cámara a Binader. ¿Qué tiene que ver a Binader? Que destituya a la loconani. Que puede mandar una ola en invertir en esa mujer. Cuando Luis Binader ganó la presidencia de la república. ¿A quién encontró a Mami Jordan acuareando? Pero, pero, o sea, cosas, o sea, cosas. Viene, coño, a embarrar el presidente. Le han tumbado todos los íntegramos del mundo y vuelven. Yo, no, 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 espérate, espérate. ¿Qué es que usted no quiere que le den por el pelado? ¿Qué pelado? Habla con Luis Binader. ¿Qué tiene que ver Luis Binader con Mami Jordan? Te voy a decir, parte de la, parte de la culpabilidad de eso es de él. Y te voy a decir por qué. Cada vez que la Mami Jordan sale al lado de un hijo. Este asaroso. Así es, pero espérate. Cada vez que Mami Jordan sale alante de un menor. Bailando, moviendo los glúteos. Poniéndole la cara cerca de los glúteos. De un niño. Sí. Hay una institución que rige, que cuida a los niños. Sí, pero oye. Tan guapa que ella se vende. Y sin embargo, cuando dijeron que iban a caerle atrás a ella. Hizo un live llorando. Sí. Sí. Llorando y pidiendo perdón. No, hermano. Y la patrona estuvo allá desde las 10 de la mañana. No, no. Esperándola y ella no llegó. No, no, no. La patrona, estoy guapo contigo. Te estoy llamando para que coja el teléfono. Ajá. Usted vino e hizo un show con su hijo. Que se habló de su hijo. Y se fue. ¿Por qué ella no fue? Usted no le puso una querella. Pero oye, la patrona. Oye, ¿de qué tú estás hablando de la patrona? ¿Y qué pasó? ¿Y tú vas a comparar los niveles de cueredía? No, no. Pues no hay educación ahí. No hay educación ahí. ¿Con quién? La patrona no tiene educación. Hay niveles de cueredía diferentes. Sí, pero tampoco. Porque lo otro es una aberración sexual de lo peor del mundo. Sí, que de Ada por qué. Pero oye, John Barry. Oye, John Barry. Oye lo bonito de John Barry. Que tú sabes cómo lo estás acusando. John Barry no dice aquí, en esta plataforma. Que la mami Jordan le pagaba a Gonzalo Castillo, coño. Que él no lo puede decir. No, no, no. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Déjame hablar yo. Le está metiendo el cuchillo de Santiago. ¿Quién? Pero déjame hablar. Santiago le pagaba a él. Sí, pero mira, Gonzalo Castillo le dio un bollo a Santiago Matos. Señores, 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 señores. Tú hablaste demasiado. Señores, él quiere politizar un tema de niñez. Espérame la vaina. No. Él quiere politizar un tema de niñez. Es que aquí la mami Jordan, que está jugando con la niñez dominicana. Diablo, con todo. De la familia, la niñez, la niñez. Sus hijos, quítaselo con Ani. Por eso es que yo no respeto gobiernos, coño. Pero John, pero yo no te escuché a ti. En el gobierno pasado no te escuché a ti. No es eso. No, no, yo estoy hablando por lo que pasó con los niños, lo que está pasando. Ah, sí. No, tú estás hablando de la creación de ese monstruo. Porque parece que fue el diablo que la preñó. Porque ¿dónde están los padres de esos niños? Pero ¿cómo tú mandas a decirle un like a otra familia que se maten todos en un accidente? Venga, mándame ese mensaje a mí. Mándame ese mensaje a mí, mamillota. Ella te lo va a mandar, porque una loca. Mándame ese mensaje y si aparece muerta, fui yo. Espéralo. Conmigo, con mis hijos. Ay, Dios. Mira, coño, te juro. Mírame, hermano, mire. Se lo juro, coño, que lo hagas conmigo. John Barry, pero tú estás hablando de una mujer. No, hombre, hermano, es niño. Yo tengo hijos. ¿Que eso es qué? No, una mujer es una mujer. No, no, no. Mi mujer soy yo. No, no, no. Eso es una aberración de soñar. Una aberración, hermano. Vaca, hermano. Pero tampoco así. Es una delincuente por oposiciones. Ustedes están pasando. ¿Tú tienes hijos? Sí, sí. El que te lo mantice. Educado. ¿Y el que te lo mantice? ¿Qué pasa? No, los hijos de Mamola son educados. Mamola, que te digan a ti una mujer en un like que se mate tu familia y tú entera. Ve acá, Mamola, no. Mamola, mira, Mamola. ¿Entonces es la primera vez que lo hace? No. Lo hace. Y de instigularse de una condición de un niño. Manolai, Manolai, más sosegado, vamos a hablar. Lo que pasa es que la mami. De incidentes, de incidentes. La mami Jordan está con ese pecho así sacándola porque fue creada por ustedes mismos. Porque no hay una entidad que le caiga atrás. Oye, es que hay que agarrar a ella. ¿Tú sabes lo que ella dijo? ¿Usted sabe lo que ella dijo? ¿Qué dijo? Que ella ha estado fumando en el vehículo y que ella le da 500 pesos en la seguridad y la sueltan. Ella lo dijo. Ella lo dijo, yo sé. Sí. Ella lo dijo. Entonces, qué maldito. Vaya país que tenemos. ¿Tú qué quieres politizar? No, ¿usted qué está politizando? Dime un funcionario de este país que ha hecho una escuela. ¿Cómo que es el gobierno? No, no. Un funcionario que te diga este gobierno. Él le regaló una escuela a los niños. ¿Cuál lo ha hecho? Bueno, tú porque hiciste tres cualitas ya. Entonces, déjame decirte porque yo lucho por la niñez. Sí. El presidente, usted tiene que ser más responsable. Usted tiene hija. Cuidado, mil. Usted tiene hija, señor presidente. Quite esa vaina de Conani. Que está de más. Hay una mamillorda que está en Conani. Porque esto debe traer consecuencias. Cuidado, esa comparación está. Pero claro, hay una mamillorda porque nadie le hace nada. Cuidado, John. ¿Quién es la mamillorda? John, tú te... No, no, no. Yo no. Espérate, yo no. Debajo de esta ropa hay un tigre. Lo sabe todo el mundo aquí. Con sociedad estamos mal. Porque aquí no hay límite absolutamente para nada. No, no, no. Sí, pero esto tiene que ser coherente a la hora de emitir un juicio. Ahora mismo la fiscalía debería estar... Ella debería estar presa ahora mismo. Era Conani que se quere ella. Porque el problema es que las redes no tienen una institución que la rija, pero la niñez sí. Entonces, ahora meten presa a la mujer que me mandó a la de Rochi. Presa porque la botó de la casa. Ahí apareció Conani. Atención a Binadel. Mande a esa vaina para que la metan y la jodan y se la lleve el diablo ahí adentro. Y a todas las que son como ellas. Y todo el que conoce a la directora de Conani o a la mamillorda de Conani. Diablo. Eso es demasiado. No, no, no. Es que es un niño. Espérate, espérate. Tú te estás emocionando mucho, John. Espérate, espérate, espérate. No, no. Deja lo que se esperece porque... Espérate, espérate, espérate. De esto sé yo. La niñez dominicana está desprotegida en este país. Todos estamos desprotegidos. En los semáforos tú lo ves? ¿Por qué están los niños pidiendo y jodiendo eso? Yo conozco... ¿Tú sabes qué Conani hizo en San Francisco? Le quitó tres niños a una mujer. Y se la devolvieron de nuevo. Porque ahí están los niños otra vez en la calle. Yambulando. Mal viviendo. Porque aquí hay una doble moral. Sí, sí. Aquí queremos criticar a los artistas. Pero ellos lo están haciendo peor. Y el presidente no puede decir que no lo ve porque están en todos los semáforos. Y esto que es sequía. Ay, sequía Luis. Ay, sequía Luis. No, no. La calle entró un pozo porque confío por todos los malos. Vamos, no. Y no deberíamos hablar tampoco enfocándonos políticamente, como dice Mamola, que fulano le dio dinero. Porque Mamola, en todas las campañas políticas, tu presidente o el equipo de tu presidente le pagaron a influencers para que hicieran promoción. Pero yo lo que le digo a ustedes, le enrostro a ustedes que la Mami Yorda se formó en el gobierno de ustedes. Pero que no es... Y quieren echarlo... Pero lo que fue ahora... Todos son iguales. No, 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 no. Quieren echarle... Quieren embarrar a Luis con la Mami Yorda. Que yo no estoy embarrando a Luis. Yo estoy diciendo que la que toma decisiones la nombra o la quita a Luis. Sí. Exactamente. Es que no es una cosa privada, es una institución. Y lo que se ha dicho aquí, que esa señora ha hecho de todo por sus hijos y que Conani no ha hecho nada. Nada. Aquí las menores entran a la discoteca. Conani no tiene supervisor. Aquí las menores son las que llevan a los viejos a gastar cuerpo en la discoteca. Es que si envían una comisión, tú sabes que como quiera hay un... Conani debería tener en todos los barrios una oficina que vele por las niñas dominicanas. ¿Ustedes creen que...? ¿Y por qué no ejecutaron aquella vez que iban a someter a Mami Yorda en esa orden? No, porque no le interesa. Porque ella tiene una abogada que la defiende en todo lo que... Compañeros, miren cómo es que anda el bajo mundo. ¿Ustedes creen que nada más es la Mami Yorda? Miren ese video que Rubier no lo va a poner. Miren en un testeo, lo que le llaman un testeo de una fiesta... Donde está cantando. Para que ustedes vean las mujeres que están participando, disfrutando... Las Mami Yorda de la calle. Porque ustedes nada más están hablando... Las Mami Yorda, las coquillas, las... Las Yaili. Oiga, amamantándose una con otra. Sí, sí, sí. Mira ahí, mira el video que lo vamos a poner ahora para que ustedes vean. Rubier, ponle esta para toda la vaina. En el círculo que yo me desenvuelvo, yo no veo eso. Ahí estamos viendo amamantando la vaina. Y eso es lo que fomentan también estos artistas hoy en día. Espérate, ¿qué fue lo que tú dijiste ahora mismo? Que en el ámbito tuyo, ¿qué? Eso no se ve. Es que no hay teta ahí. Lo que yo le digo es que en ese video que estamos viendo... Ustedes vean cómo es que está la sociedad del Bajo Mundo. Mamola, mira qué pasa. Hay una situación. Si eso es en una discoteca donde hay un control que no existan menores y eso es de adulto ahí, eso no es ilegal. Es cierto, es cierto. Lo que tenemos que criticar es que la Mami Yorda estaba en un área pública en agua, en la terrena. Manola, la crítica es de cómo anda la sociedad, mi hijo. Sí, de que... Cómo anda la sociedad, pero es... No, del Bajo Mundo. Pero que eso es una discoteca de adultos. Eso ellos pueden matarse. Pero no, papi, no lo venda por ahí, no te vayas por ahí. Yo lo que quiero es que la gente... Es el comportamiento que estamos hablando. Estamos mal, pero la Mami Yola se encueroó en la playa de la terrena. Había todo el mundo ahí. Porque eso es una violación a la ley. Si tú y yo nos damos un beso en un carro de noche, un policía viene aquí a darle cuarto. Bueno, sí. Porque dice que yo también... No, pero se lo cuente aquí ahora mismo, no importa. Sí, pero escúchame. Esto es peor, esto es peor que está aquí. Esto es peor que está aquí. Vamos a mostrar tus partes genitales. En público es una violación a la ley. Ella debió estar presa. Entonces, mija, oye la boca de mija criticando una vaina. Esto es peor porque se ha desnudado en la televisión. Ella se ha bajado. Muéstrame eso, muéstrame eso. Yo tengo una sesión que usted me sacó el ritmo, coño. Habla la verdad, la televisión. Ustedes, la verdad, no jodas. Oye. A que te ponga el video. A que te ponga el video. Oye, oye, oye. Oye, es verdad, me lo sacó en televisión, no jodas. Mamor está en triple, hijo de puta. Yo lo único que hice fue... Cuidado, y se atreva a bajarlo aquí. Siéntate, mía, siéntate. Yo lo que hice fue... Mira esto, eso fue lo que yo hice, mira. Eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo hice. Mira, muchachos, hablando de la mano. No, yo no saqué nada. Lo saca, eh. Ella te lo enseñó a ti, pues. Diablo, pero tú la rendías. ¿Tú crees que es fácil? Y hablando con la boca llenada. Lo que enseñé fue el panty. Fue el panty lo que yo enseñé. Vendiendo otras caras, no jodas. Eh, baboso. Pero tú sabes, señores, pido a las autoridades y al presidente de la república que le ponga más atención a Conani. Porque lo que está pasando en Conani... Pero es que eso tiene que ver con los niños, hermano, aprenda. Sí, pero diablo, ya están tus coños dándole entre ahí. Está bien, pues voy a hablar de la institución que tú trabajas. A mí, diablo, después no me saques guantes a mí. Ah, pero yo te estoy... Presidente, déle a John Berri la fundita que él quiere, para ver si se calla. Uy, Michelito. Sí, oye, son las funditas que se las están negando. No, no, me las están dando. ¿Se las están dando? Sí. Ok. No dañe la vuelta. A ver, tú mandala ahí. Presidente, yo quiero que usted mueva a Mamola y lo lleve al plan social, a Santiago, director del plan social en Santiago. Atención, presidente. Diablo, y esto me va a buscar... Ponga a alguien que trabaje. Me va a buscar muchos enemigos. Pero te voy a decir una cosa. Fuerte, me mandame. Este es Santiago, la misma vaina. No, pero... No puedo hacer nada. Pero mira, me voy a buscar un par de enemigos. Uno más. Atención, presidente. Ajá. Hay muchos comediantes, hay muchos artistas, hay muchos raperos, hay mucha gente que están cobrando sin hacer nada. Manolai, te está convirtiendo. Lo sabemos, lo sabemos. Están cobrando en instituciones. Lo sabemos. Y ellos van una vez al mes a tirarse una foto. Y los que están cobrando trabajan contigo allá en Telemica. Hay muchos. Hay muchos. Y se me importa. Y te van a emmenenar. No me importa. Y ellos hacen cultura. Ellos hacen cultura. Hay que decir la verdad. ¿Tú no sabías que ellos hacen cultura? Hay que decir la verdad. Ellos son parte de... Tú defiendes porque tú sabes... No, no. Ellos son parte de la cultura de este país. Esta cultura es que hay muchas mujeres trabajando en ayuntamientos, pagando 5 mil pesos el mes de febrero, limpiando mierda que tú tiras. Me toca la calle, mi amor, en su casa, ya no se fue. Dale, dale. Por ejemplo, ellos, tú dices que están cobrando sin trabajar. Sí. Claro que sí. Muchos. ¿Qué significa John Barry para este país? Mucha ayuda. Que hable el ladrón. Mucha ayuda. Ajá. Mucha ayuda. Que tú te beneficies. Sí. Mira, ladrón, tú fuiste cónsul en... Yo no fui cónsul. ¿Cómo se llama? La vaina de todo. Embajador, no. Embajador. ¿Y qué fue lo que tú fuiste? Ministro consejero. Ministro tampoco. ¿Usted fue diablo? ¿Y cómo fue? ¿Y cuál es el nombre? Una vaina para visitar la cárcel. Oye. La vaina de su relación y nunca me dieron nada. Y mira quién critica. Oye, ¿quién está criticando? Pero, ¿y? ¿Y qué? ¿Y? ¿Cuál fue tu labor, papi? ¿Y tú? ¿Dónde trabajas? ¿Tu aporte? ¿Tu aporte? Mi aporte. Están en las cárceles del mundo. Oye. ¿Y ahora qué ladrones presos? Manolai, tu opinión acerca de las presentaciones de Yailin, la más sucia y la que no sirve para nada. La tuya de talento que la están criticando y la están acabando porque dicen que si Anuel no va a sus conciertos, la gente no va. No, él va a ir porque tú sabes que la está promocionando. La va a apoyar. Lo más fuerte fue lo que le puso... ¿Pero él no lo va a llevar a los conciertos de ellos? No, él la va a llevar. Y van ahí los dos. Yailin puso en un tweet que dijo que su polvito es... Uy, sí, 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 sí. Y ella vino, mi amor, mala. Yailin tiró una canción nueva en los ensayos y le puso que ella es una ancha. Oye, el lío. Pero yo no entiendo a Yailin porque para Yailin todas las mujeres están anchas. Porque la única estrecha es Yailin. ¿Y qué le han dado todo? ¿Le han dado todo, Manolai? No, yo no se había casado. Yailin, acuérdate que tú vienes. Tú vienes. Con un background grande. Tú vienes, mi amor, con un contador muy utilizado, manita. Y que tú vienes, mi amor, de iniciar relaciones sensuales desde muy joven. Y acuérdate que Anuel te conoció a ti en ese mismo lugar donde Rochi tiene a todas sus... ¡Y Dios mío! Y de ahí te sacaron. ¿Oíste, cariño? Así que... Tú no puedes hablar a mí. No hables. Que tú sabías, mía, que fuimos nosotros los que tapamos esa relación. ¿Qué? No sabía, ¿no? Sí, fuimos los primeros que hablamos. Porque yo lo vi. Así que, manita, manita, no hables. Porque a ti, mi amor, te comió hasta el que no tenía. Mía, tú no puedes hablar, mía. ¿Por qué? Porque a ti te dieron cuando eras menor también. No, 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 no. Yo perdí mi virginidad después de los 18. ¿Después de los 18? Sí. No, por eso no, Manolo. Mamola, porque yo a los 3. Después de los 18 intentos. Que el tigre fue, le dijo, te voy a dar. No. Te voy a dar. Y contar. Van 17. Yo quiero hacer una pregunta, mía. Mía, tú cuando estabas menorcito así. Menorcita. Menorcita. ¿Tú chulaste a alguna mujer en ese momento? No, por supuesto. ¿Y tú viste con alguna mujer? Sí, sí, sí. Y sigo chulando. Ah, no, no, espérense, espérense. Vamos a chular. En la parte sexual. Vamos a recapitular. No, yo empecé a estar con mujeres a los 14. A los 14. Sí. ¿Tú querías probar? Y mira quién haces. No, 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 no. No, no, lo que pasa es que yo iba a muchos mundos sobre ruedas a patinar. Ok. Ahí en la chulchila. Ajá. Y entonces, las muchachitas se le tiraban a uno. ¿Te chuleaba tu cara? Y exactamente. Entonces, ellas me decían, muchas de ellas, ¿cuándo es que vamos a tener sexo? Ellas me decían a mí. Y oye, ¿quién habla? ¿Viste? Entonces, yo tenía, yo era muy acosado cuando era baroncito por las muchachitas. Ese fue, conmemorado, a los 14, 15. Pero en ese momento tú siempre, ellas querían como ver eso. No, yo dije que era machito en esa época, tú sabes. Ese acoso es que te hace ponerle a direccionario y doblar para la otra calle. No, no, yo sabía siempre lo que me gustaba. Entonces, yo estaba clara en lo mío. Pero esas niñas, tú sabes que cuando les gustan a un muchachito, mejor te llevan dulcitos, te llevan no sé cosa. Mira, ¿a qué edad comenzó a comerte el fui? Así, a darte una comezoncita. No, 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 no. Cuando yo empecé ya a tener relaciones sexuales con chicos, yo era activa totalmente. Es más, hoy en día, yo sigo, me gusta más ser activa que pasiva. Sí, 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 sí. Que yo no entendí ese término, lo entendí. ¿Y tú conociste aquel famoso modelo que estuvo con un presidente en la República Dominicana? Bueno, por supuesto, mi amor, por supuesto. Sí, 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 sí. Que era muy famoso. Sí, por supuesto. Que después inventaron que era una torre y que era un supuesto hombre araña. Por supuesto, cariño. No, hermano, te conozco a ti, cuidado. Como tú siempre he conocido a muchos modelos. Este hombre está pidando a la presidencia, cuidado. A muchos modelos que han estado con la ex vicepresidenta, ex vicepresidente. Ay, ok. También. Mira. Mira. Tú viste esa, tú lo viste, ¿sabes que sí? Sí, por supuesto. ¿Y cuánto tú has visto subir a la sexta planta donde tú trabajas, amor? Oye lo que te voy a decir, cariño. Oye. ¡Habla ahí! Espérate, que va a hablar mía. Espérate, espérate. Muchos han hablado. Ahora, nadie ha podido decir nada ni confirmar nada porque eso es falso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es falso? No lo mismo llamar al diablo que vengo a llegar. No, es que si fuera verdad hasta te lo digo. Ah. Sí. Si fuera verdad hasta te lo digo, pero mi amor, jamás. ¿Cuáles han entrado a la habitación que tiene el don allá en la sexta planta? ¿De quién? De esa pregunta que tú le das. Lo que la sabe, sabe todo. No, no, no. Ella, 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 ella. No he visto a nadie entrando ahí. Ah, no. Ni la va a ver tampoco porque tú. No, es que tú estás malo. ¿Quién? No, escúchame bien. A esa área. ¿Tú tienes la lengua para atacar al otro? No. Oye, a esa área. ¿Quiénes tienen acceso? El solo de sus hijos. Entonces, si nadie tiene acceso a esa área, ¿quién va a ver? Nadie, mi amor. Mira, yo te voy a decir algo. Ah, que te digo de tres que están trabajando allá. Oye, oye, ya dije. Te digo de tres que están trabajando allá, que suben la escalinata. Mamora, es que tú hablas porquería porque ese es el don, que mía lo conoce más que yo. Yo nunca he visto el don con un irrespeto a nadie. No, no, nunca, nunca. No, no, se respeta muy bien. Saludo para la estrella de la televisión dominicana. Ni le hablan mal a nadie. No. Es más, él es más accesible que sus hijos. Lo único es que la seguridad allá, los jefes de seguridad, que lo voy a decir aquí, tienen una foto que Mamora tiene en la entrada de Pol Vida y ya es prohibida. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Él no puede entrar. No, no, no. No, no. Llegando a esa foto, no está yo en vez. No, 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 está tú solito. No, no, él me dijo a mí, en el sexto piso subió una oficina pequeñita que él tiene. Tenía. Tenía. Ya está otra vez en la grandotota. Me dijo a mí, yo le dije que qué pasó con lo de Mamora. Y él me decía a mí, John Berry, yo soporté mucho. Porque no es que por el dinero tú ataque. Es que él era atrevido con la gente. Y quería ser físico. Se pasa. Y me dio a Ramón a mí. Oye. Eso te dijo él a ti. Sí. Ese señor es tan humilde, oye, que tú pasas por, cuando él estaba en la quinta, porque él estaba. Cuando te voten ya, yo voy a ver lo que tú vas a decir. Él saluda y saluda a todo el mundo. Es que recuerda, como dijo una vez José Ángel, yo pago. Y el día que a mí no me quieran allá, yo voy a otro canal. Es que mía es, mía no es empleada de ganar, mía es socia de Comedia. Exactamente. Aquí va el detalle. Él, ustedes saben que tenía una oficina de casi 1.500 metros cuadrados. Dios mío. Qué Gonzalada. Ahora tiene una grande también. Incluyendo la habitación. La habitación. Qué Gonzalada iba a decir yo. Oye, de casi 1.500 metros cuadrados. Es decir, él tenía un piso completo para su oficina. ¿Y la habitación? No, y él dijo que eso era demasiada oficina para él. Y decidió irse para la quinta para estar cerca de sus hijos. En una oficinita pequeña. ¿Y la habitación? Y ya luego volvió otra vez. ¿Por qué? Volvió otra vez a la cesta. Porque es que como pasaba mucha gente por ahí y él es tan amable. Todo el que pasaba lo saludaba. Entonces eso había que pararlo. Y él volvió otra vez a tener más privacidad. Pero él es muy asentí. ¿Y la habitación? ¿La cerraron? Muy, muy... ¿Qué si la habitación la cerraron? ¿Qué habitación? ¿Qué es la habitación del diablo? ¿Por qué que Colombia Alcántara le está dando tan duro a Juan Ramón Gómez Díaz? ¿Quién? Colombia. Colombia. Lleva a todos los comediados. Eso no es tan duro. Bueno, puede ser que haya alguna molestia porque recuerda que su hermano... Pero su hermano salió rico de ahí. Gracias a Gómez Díaz. Gracias a Gómez Díaz. Gracias a Gómez Díaz. Que vive una casita mojándose. Mentira suya. Y por qué... Lo que yo no... Daniel Cánter se hizo rico con Danilo Medina. No fue con Juan Ramón. Salió de allá del telemicro con una mano adelante y otra atrás. ¿Por quién lo conoció Danilo? Ah, por eso sí. Hay que ser agradecido. El que hablaba de negocio ahí era Dani porque Gómez Díaz no tenía y lo tenía él como vaca. Pero no salió rico. Juan Ramón no permite que nadie se haga rico ahí. Juan Ramón no permite que nadie se haga rico. Claro que sí. Juan Ramón no más trapa para él. No, mentira, mentira, mentira. Dímelo a mí. Dímelo a mí. ¿En qué canal de televisión del país se le paga la cantidad de que ganan, por ejemplo, Fauto gana 300 mil pesos allá? Carolina Aquino gana un y medio allá. Fauto es una figura. Ningún canal de televisión paga eso. Oye, Fauto es una figura. Sí. Es que todos los comediantes... Pero tú ganas 15 mil pesos allá. Es que... Habla, habla, famoso, hablo tú. Es que yo no soy una figura. Pero habla, famoso tú. Es que yo no soy una figura. Todos los comediantes ya tienen tres y cuatro trabajos. Y todito ganan ciento y pico allá. ¿Tú sabes cuánto ganas Paquiri? Que tienen más de 25 años allá. Más de 80. No, gana 35, 40 mil pesos. Eso es mentira. 40 mil gana en dos programas. Eso es mentira. Te lo digo yo. Eso es mentira. Juan Ramón lo que quiere es que uno la está separada en la... Los sueldos de ahí son cebolla. No, eso es mentira. Es lo que tú quieres decir. Mira, mira, te digo algo. Te digo algo. Oye, como el canal. Yo vengo y tengo un sueldo de 40 mil pesos o 30 mil pesos. Pero yo le digo, licenciada, necesito este anuncio. Y la licenciada siempre dice, dale. Tú puedes buscar tu patrocinador. Y él lo sabe. Oye, que ese señor tenía 20 minutos en el Tremo. Y se ganaba más de 300 mil pesos mensuales. Gracias a Televito. Ah, pero por eso el odio a Gomedía Garbota. No, no, no. Lo entiendo. Yo no tengo ningún odio contra él. A ti te ponen un sueldo base. Pero te dan también que tú tengas la opción de buscarte... Sí, te lo dan a ti. Gomedía lo está usando a todos ustedes. A todos ustedes. Y me usó a mí también. Y me usó a mí también. A todos para tener el canal. Oye, 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 para tener el canal. Tú no eres nadie, padre. Pero yo no. Pero tú sí. Pero son babosos ustedes. Perdón. Tú sí eres igualado. Sí, igualada. Tú sí eres igualada. 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 Mira a quién habla. Un hombre que lo botan como un perro. Pero que no es. Yo puedo ir y entrar. Y no quiere saber de ti allá. Por eso mismo. Yo le voy a decir a la gente por qué él habla mal de Gomedía. ¿Lo voy a decir? Dilo. Lo voy a decir. Dilo. Él intentó entrar a la habitación para usarle. Dilo, usted no es nadie aquí. Y lo sacaron. Ya haganlo mucho tiempo. Dilo, hombre. ¡Dilo, hombre!